Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir unos pescaditos fritos veganos. Con ingredientes muy sencillos, pocos pasos y súper delicioso. Rápidamente vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos lámina de nori. Y estas son masas para preparar rollitos de primavera que compartí en uno de los videos anteriores. Harina de trigo, semilla de sésamo, azúcar, vinagre incoloro, salsa de tomate y salsa de soya. En esta ficha les dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes. En primer lugar vamos a hacer la mezcla de harina de trigo con agua. Vamos añadiendo el agua poco a poco y lo vamos revolviendo hasta que esté totalmente uniforme. Vamos agregando el agua de poco. Cada harina tiene su absorción diferente. Entonces tenemos que ir tanteando. Hasta lograr una mezcla parecida. Muy espesa, pero es bastante líquida al mismo tiempo. Una vez listo, vamos a colocar una lámina de rollito de primavera en la tabla. Y con una brocha vamos expandiendo esta mezcla de harina de trigo. Hasta completar la totalidad. Le colocamos una hoja de nori. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a llenarlo de esta mezcla de harina de trigo. Por último vamos a colocar otra lámina de rollito de primavera. De este lado, hacia abajo. De esta forma. Vamos a separarlo en tres partes iguales. Lo vamos a cortar con la tijera de esta forma. Le hacemos el doble. Lo cortamos. Luego, cada uno de los trozos lo vamos cortando en tiras de medio centímetro aproximadamente. Seguidamente, calentamos el aceite. Y cuando ya se esté calentando, vamos agregando los mezcaditos. Y así suelto, lo vamos echando poco a poco, uno por uno, para que no se pegue dentro del aceite. Lo removemos suavemente en el proceso. Y cuando veamos que esté levemente doradito, tal cual como así está, estará listo nuestro pescadito frito. Ahora vamos a preparar la salsa para darle esa envoltura rica. En otro sartén agregamos salsa de soya, salsa de tomate, vinagre, azúcar y agua. Entonces, lo vamos a ir revolviendo hasta que esté totalmente uniforme y comience a hervir. Vamos a sentir que está un poco espeso. Esa es la idea. Entonces, de aquí viene lo ácido del vinagre, salsa de tomate, más lo dulce del azúcar, combinado con lo salado y aromático de la salsa de soya. A lo que esté pura hirviendo y veamos que ya está agarrando espesor, entonces lo apagamos. Es muy importante que ya las burbujas dejen de hervir. Entonces, ahí es que agregamos los pescaditos fritos. Lo vamos a ir revolviendo en el sartén hasta tener la envoltura completa. Le agregamos semilla de sésamo. Lo seguimos revolviendo hasta tener la envoltura. Y agregamos por segunda parte semilla de sésamo tostado. Y listo. Tenemos para servir nuestro pescadito frito vegano. Muy crujiente, muy delicioso. Con pasos súper fáciles y rápidos. Para preparar la masa o la lámina para el rollo de primavera, lo compartí en uno de mis videos anteriores. Si no lo has visto, te dejo el link abajo en la cajita de descripción. Y por último, vamos a agregar otro poquito de semilla de sésamo encima. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Y gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo. ¿De qué tal te pareció? Comparte con tus familiares y amigos. Y nos vemos para la próxima. Chau, chau.